¡Hola! Esto es la comunidad del cabello largo. Es increíble ver como una cabellera maltratada altera toda nuestra apariencia física. Nos hace ver cansados y descuidados. No obstante, el uso de jengibre para el cabello puede disminuir los daños causados por contaminación, una mala nutrición o cambios hormonales. Diferentes estudios revelan que el jengibre es muy útil para el cabello debido a que es rico en proteínas, calcio, hierro, ácido fólico, vitaminas, minerales, ácidos grasos y aminoácidos. Los especialistas aseguran que lo ideal es incluirlo en nuestra alimentación diaria para gozar de todos estos beneficios, pero también se puede utilizar como ingrediente de alguna mascarilla para el cabello. Beneficios del jengibre para el cabello. 1. Adiós caspa. Es muy desesperante ver la caspa sobre los hombros, en especial cuando vestimos color negro, pero una solución efectiva es el uso de jengibre para el cabello en forma de mascarilla. 2. Incrementa el brillo. El zinc y el fósforo reparan el cabello y lo fortalecen. Esto ayuda a recuperar el brillo natural. 3. Acelera el crecimiento. Al consumir jengibre aceleramos la circulación sanguínea en todo el cuerpo, sobre todo en el cuero cabelludo. Esto estimula el crecimiento y favorece el engrosamiento del pelo. 4. Elimina las puntas abiertas. Este problema es el resultado de un daño severo en los folículos pilosos, debido a la exposición de contaminantes y exceso de calor. No obstante, el jengibre tiene el poder de restaurar el cabello de forma natural. En el canal les di varios tips con jengibre, entre ellos que introduzcan su jugo en un shampoo para lograr más crecimiento, o tips de cómo hacer el jugo para obtener el mayor beneficio en el cabello. Hagan su tratamiento con jengibre semanal. Suscríbanse al canal de la comunidad del cabello largo, y a mi otro canal, Belleza Natural con Luli, comenten, compartan, like si les sirvió y magia de hadas para ustedes.